Las tradicionales actividades culturales no se detienen en nuestra ciudad, es así que este 5 de julio desde las 20 horas se presentarán artistas de Loja con un repertorio variado de música y danza. Van a participar el ballet folclórico Capagnán del municipio de Loja, tenemos la participación también de Nace una estrella del programa que lo hace Patricio Villarreal, Villa Music, luego también tenemos la banda de Toño Guzmán y Prohibida, luego la banda Long Head, nuevamente el ballet folclórico Capagnán y finalmente terminaremos con bastante música como es con la orquesta Son Especial del municipio de Loja. Esta actividad se desarrollará en la Plaza de la Independencia, invitamos a los lojanos y turistas ser parte de este evento característico de la ciudad cuna de artistas. Absolutamente lo tenemos todo preparado, como usted sabe tenemos es una cooperación interdepartamental con policía municipal, policía de tránsito, bomberos, policía nacional, todos ellos realmente hacen unión para que estos jueves culturales salgan de la mejor manera y la ciudadanía pueda acercarse y disfrutar con toda seguridad de este evento musical. Los artistas que desean ser parte de esta actividad cultural deben acercarse al Centro de Convenciones San Juan de Dios y agendar su participación. Gracias por ver el video.